Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Buen días y bienvenidos a un nuevo episodio de El Orden del Caos. Me encuentro muy contento de nuevo aquí con Miguel del Real, que nos acompañaba ya desde el programa anterior. Y hoy seguiremos platicando sobre el tema que nos ocupa, que es sobre la música y sobre entender cuál es la esencia de la música, cómo ha sido entendida a lo largo de su historia. Ya llegábamos en el programa pasado a la conclusión más o menos acordada entre ambos de que la esencia de la música se alejó o tendió a alejarse de aquellos espacios en donde había sido desarrollada, al servicio de otras temáticas, al servicio de otras disciplinas, al servicio de otras ideas, tratando la música siempre de ser un reflejo o de ser un signo o de ser un símbolo de estas otras cosas que eran Dios, la vida humana, los dioses, los acontecimientos de las sociedades y demás. Pues todas estas cosas fueron quedando en un segundo término para los músicos y para los compositores que empezaron a preocuparse más por la propia música y por la propia música, digamos, pura o la música esencial, digamoslo así. Y eso trajo consigo pues el desarrollo bastante abrupto de muchas técnicas, de muchas exploraciones, de muchas ideas sobre tratar de entender, insisto, cuál es la esencia de la música. Una exploración, un desarrollo tremendo que tenemos a partir de ahí de la armonía, del contrapunto, de la forma musical, de la exploración de nuevos instrumentos y todo esto que pues ha de alguna manera diseñado o configurado lo que hoy conocemos como música sinfónica, como música en todas sus presentaciones, es gracias a que los compositores dejaron de estar al servicio de estas otras cosas y buscaron esta música, digamos, pura. Sin embargo, con esta idea que queremos iniciar, pues llega un poco la pregunta, ¿no? De que cómo podemos entender esa esencia de la música y uno de los aspectos paradójicos y curiosos de esta música pura, que es uno de sus elementos constitutivos, pero que digamos que dan unos bastantes quebraderos de cabeza, es el silencio, ¿no? Como uno de los elementos expresivos que fueron difíciles de entender para los músicos, fueron difíciles de dar cabida a qué es el silencio en la música, cómo usarlo como elemento, digamos, expresivo, como elemento constitutivo del lenguaje musical y pues eso, digamos, partió del hecho de que en la música barroca, por ejemplo, no había prácticamente un respiro, ¿no? Era prácticamente un continuo, ¿no? De hecho, el bajo continuo, que sería algo así como el relleno completito, pues siempre estaba sonando, ¿no? Evitando que hubiera este vacío, ¿no? Que es justo algo, una idea que se ha comentado bastante, ¿no? Que es el horror, el vacío, el miedo que se tiene en el barroco o en el pensamiento barroco a que haya un espacio sin ocuparse, ¿no? Porque pues la idea es que todo está ocupado por la entidad divina y el dejar algo al descubierto, digamos, podría ser ocupado por pues otras entidades que no nos interesaban, ¿no? Entonces eso, curiosamente, hacía que el silencio no fuera parte todavía tan esencial del lenguaje musical, ¿no? Sí, el silencio está, ha acompañado la música desde su nacimiento, es gracias al silencio que hay, hay música por la alternancia de sonido y silencio. El periodo que tú mencionas efectivamente es un periodo muy particular en el que la paradoja de los contrarios, porque parecería contrario el sonido al silencio, conviven y esa paradoja que permea la filosofía no solo del tiempo, sino a todo el arte barroco, en el que se entiende que en la convivencia de los contrarios hay una complementación, ¿no? Esa gélida llama, ¿no? Esa suerte de contradicción que provoca arte. Dios es lo máximo y lo mínimo ante ese día Nicolás de Cusa, ¿no? Y no se opone en su amplitud divina. Por supuesto, este pensamiento inunda el arte y como tú dices, se habla del horror vacuo y del horror al vacío y hay que ocupar cada resquicio. Y en música sí podríamos hablar de una melodía que tiene un grado importante de ornamentación o de muchas notas. Y el silencio sigue construyendo las frases, pero aparentemente tenemos un arte muy lleno. Ahora, antes que tenemos el barroco, tenemos un renacimiento en donde está la música coral, la polifonía y al ser eminentemente vocal, el silencio, el recurso, es parte de un recurso y además nace históricamente de la limitación pulmonar, ¿no? Es decir, al hablar estamos limitados por una capacidad pulmonar y por lo tanto el canto necesita de hacer esa pausa, pero es una pausa activa. Yo creo que aquí lo que estamos tratando de discutir es si el silencio tiene significación o no, si es un silencio estéril, inconsciente o si es un silencio intencional que es parte de, que es un recurso más de la música. Definitivamente la música es la alternancia en una noción general básica, es correcto, es una alternancia de sonidos y silencios estratégica. ¿Cuál es la estrategia? De acuerdo a una técnica y una posición estética del tiempo, no siempre es igual la dosis. Pero sin duda es una estrategia y aunque nace como una parte de una limitación fisiológica, se vuelve un recurso en la gran composición de la que hablamos, a la que se va caminando. Yo suelo decir por lo mismo que la música es un invento de los pulmones. Es bien curioso cuando das clases, me acuerdo que daba clase de fuga y la fuga es una forma barroca y llegan los alumnos y no escriben ni un silencio. Ok. Es como si yo hablara sin ninguna, tú hablaras, habláramos sin pausas. Sí, creo que el joven compositor a veces relaciona el silencio con la nada, pero como con, digamos, con, con algo que no tiene significación, no como con la nada activa, ¿no? Sí, sí. Que confirma el ser, que le da significación al ser, que le da confirmación. Y me acuerdo de una frase que repetía mucho y le decía la música también es silencio, la música también es silencio, la música también es silencio y aprender, y por eso hay que aprender a cantar, le decía. Sobre todo en tiempos informáticos en que se puede hacer música con computadora donde no se necesitaría cantar. Bueno, pues ¿qué crees? Que la noción de musicalidad, de ritmo, viene de los silencios, de una correcta distribución que nace el canto. Entonces es una buena idea aprender a cantar, no importa el instrumento que hagas, y más si, 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 en el, estás estudiando ahorita, te estás formando ahorita en medio de, de la tecnología que no necesita el respiro. Aún que no lo necesitas, tienes que respirar. Un violinista no necesita respirar como el flautista, pero respira. Claro. Para construir las frases. Incluso literalmente, ¿no? Hay quienes lo hacen. Literalmente. Ah, no, claro, yo lo hago como director. No, como director lo hago literalmente, lo digo literalmente, fácticamente hago esto, y lo hago a veces con un clic, y el clic es una respiración. Eso, sabes que eso se puede ver muy, muy, muy de cerca en los ensayos. Ok. Y en el trabajo de ensayos donde estamos distribuyendo las respiraciones, no solo los instrumentos de aliento que tienen que respirar por limitaciones. Por necesidad. No. Sino respirar por estrategia. Es decir, para crear frases simétricas. Exacto. O crear frases asimétricas. En el barroco, y el producto este nuevo del hombre moderno y el racionalismo naciente, etcétera, etcétera, las frases son simétricas. Son bastante simétricas. Nace esta concepción, y caminamos esta concepción de la frase de ocho compases, que ahora la conocemos como frase clásica, ¿no? Pero realmente nace antes. Pero antes que tenemos gérmenes, de la frase de ocho compases, y tenemos motivos que dan origen a la fuga, y da a los cánones, y a las formas vocales primigenias. Y vamos caminando. Y bajas esta gran transición, este gran sistematizador, que le debe a todos los anteriores, por supuesto. Vivaldi nada más es uno de ellos. Es uno de los que tienen grandes, grandes deudas con, pero bueno, como los grandes genios como Mozart, los Anteves, etcétera, etcétera. Y caminamos a esta asimetría que se va haciendo cada vez más asimétrica gracias al silencio o a la distribución del tiempo fuerte. Pero el tiempo fuerte en música tiene que ver siempre con el silencio. Es más, si tú antecedes un silencio, haces más importante una frase. Y creo que es quizá la lección más importante que podemos sacar de esta reflexión sobre el silencio, que no es lo que podríamos llegar a pensar de manera, digamos, superficial, de que el silencio es algo así como lo contrario que decías a la música, o que es su negación, sino que es el silencio, digamos, intencional, el silencio que se hace de manera intencional, de manera significante, es algo constitutivo también de la música, es parte de la esencia de la música, porque es parte, digamos, de su nacimiento, de su origen, de su desarrollo, de la forma de comprender a la propia música. En español decimos la misma palabra y ahí hay un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la riqueza del idioma también, pero en sus acepciones, pero usamos la misma palabra para el silencio pasivo que para decir el silencio en música, aunque sea activo. Sí, sí, sí. En otros idiomas vamos a poner el más inmediato, de alguna manera el inglés, decimos silence and rest, en música decimos rest, hay otra palabra para decir al recurso artístico, que no está exento de la idea del descanso, del rest, ¿no? O sea, del descanso, pero ya es, pero está hablando de una especie de, sí, del descanso de la frase, en cuanto a que va a volver a iniciar. Entonces, hay una noción ahí activa. Yo uso la palabra pausa, me gusta. Pero si podemos llegar a esta conclusión de que el silencio es algo que forma parte de la esencia de la música, es decir, que no es algo ajeno a la música, sino algo más bien constitutivo y esencial a la propia música. Es esencial a la música. Entonces, podríamos decir o podríamos pensar en qué consiste, digamos, lo contrario, si no es el silencio lo contrario a la música, ¿cuál es la negación de esa música? Que podríamos pensar que el ruido, ¿no? Es decir, el ruido como este sonido, o no sonido, pero... El sonido desorganizado. Exacto. La falta de intención, la falta de orden. El caos no organizado. Exacto. Es decir, la falta de orden, la falta, digamos, el puro caos sin el orden, como el orden del caos, por ejemplo, en este caso. Es encontrar la música. Exacto. Podríamos decir, es encontrar el orden. Exacto. Fíjate que la armonía, eso significa el orden. Exacto. El único orden. De esa forma llegamos, de algún modo, a lo que es justo la esencia de la música, que es un orden intencional, que lo que busca es producir belleza, digamos, en el sonido. Y el silencio, que es a la conclusión que llegábamos, que es parte constitutiva de este lenguaje, del sonido, pasa a tener ese carácter de ser parte del orden significante que trae consigo la intencionalidad musical. Y quizá este silogismo que estoy tratando de construir, nos lleva a lo curioso, que es una de las máximas expresiones de esta idea, que sería, hasta cierto punto, discutible si se trata o no ya de algo así como música, que es esta obra de John Cage, que es la de 433, que es una obra que está compuesta, constituida absolutamente de silencio. Que son, es un pianista frente al piano, con un auditorio lleno, se supone, que se sienta durante 4 minutos y 33 segundos sin tocar, sino simplemente produciendo silencio. Y esta producción de silencio, digamos, intencional, que de algún modo esconde o solamente señala el espacio en el que podría ocurrir la música, es decir, la potencia de la música, la esencia de la música, trata de ser descubierta o mostrada desde esta perspectiva del silencio, con esta obra de Cage, que de algún modo es bastante curiosa y paradójica de cómo entender a la música. Y anecdótica, es decir, una obra conceptual en la que se está señalando, es decir, el silencio, pero no existe el silencio, el silencio no es, digamos, es una idea, no existe como tal el silencio, el mismo Cage cuenta que al tratar de descubrirlo y meterse a una cámara, a un cuarto, a la cámara anecoica, que es un cuarto para que no deje entrar sonido alguno, empiezas a escuchar tu propio pulso, tu latido de corazón, etc. Es decir, para el ser humano experimentar el silencio total parece ser imposible, pero sí es como la idea de perfección. Podríamos hablar de qué es perfección humana, ¿no? La idea de perfección, la perfección dentro de la condición humana. El silencio dentro de la condición humana existe. Entonces, en la obra 4.33, él lo que quiere 4 minutos 33 segundos, ¿no? O sea, si dura 4 coma 33 dos comas, ¿no? Para él la música es el nerviosismo del espectador, porque el espectador está viendo eso y sale un pianista que no toca. Bueno, va a ser como que toca y se sienta y acomoda la silla y abre la tapa y acomoda la partitura y eso sí lo tiene señalizado como en un guión. Estamos hablando de 1952 y la gente se extraña y puede haber risa, puede haber el clásico tosido del nerviosismo, que es otro tema y que no falta, ¿no? Y luego puede haber la silla y puede ser qué pasa hasta que va aumentando. Para él eso es la música. Es decir, ese sonido, ese sonido que estás escuchando. O sea, no es un silencio, es el silencio intencional del piano, que no toca, pero quiero escuchar el ruido ambiente. Entonces, para él eso es la música. Incluso hay algunos públicos que son bastante agresivos, ¿no? Que hasta aplauden, ¿no? Para tratar de invitar al músico a que toque. Hay otra obra conceptual de Mesián que dice aplausos, ¿no? Y no es más que haber grabado los aplausos cuando sale el director. Y Eshtohausen hace otras bromas antes de que sale el director. Aplausos del director y la gente ya no sabe qué hacer. En esos años, en los 50 fue una búsqueda de juegos conceptuales que, como tú dices, está en discusión si es una obra maestra, está en discusión si es siquiera una obra de música. Que si no alterna sonidos musicales organizados, ¿es música o es un statement? ¿No? Entonces... Voy a cortar aquí porque vamos a irnos a un bloque y regresamos en un momento para seguir hablando de esta temática. Volvemos. Bienvenidos de nuevo. Después del bloque, seguimos. Vamos a seguir hablando de esta obra de 433, que es una obra compuesta hace 70 años ya. Fíjate. 70 años. Y de cómo, pues, lo que se buscaba era simplemente, digamos, hacer la declaración con una obra, digamos, completita. Hacer la declaración de que el silencio no es un accesorio de la música o la carencia de música, sino la posibilidad... Fíjate, era una obra apta para pandemia, hombre. Exacto. Fíjate, y lo interesante es que Estados Unidos es 1952 y en 1952 en México, Juan Rulfo está con Pedro Páramo y yo no recuerdo... A la mitad de este cuento, Lubina, hay una parte en que se está haciendo la misma búsqueda y hay ahí por ahí un diálogo en que alguien pregunta, hasta agripina con el narrador, el profesor, y dice, ¿qué es eso? Me dijo, ¿qué es qué? Le pregunté. Eso, el ruido ese, es el silencio. Y es el mismo año, ¿eh? Ok. Es el mismo año. Entonces, además está una exploración en torno al silencio en Rulfo, ¿no? Sí, sí. Pregúntale un saludo para Julio Estrada, el compositor que ha trabajado mucho al respecto, nada más del sonido en Rulfo. El silencio como recurso. Estamos hablando de los 50's. Yo presiento que estamos en 2022 y nos estamos hacia el 23 preguntando, más que nunca en esta época, sobre el silencio, porque necesitamos un poquito el silencio. Que es justo, me interesa mucho esta cita que tenemos aquí de María Zambrano, que la leo directamente. Dice, el silencio es la nota dominante de esta aceptada soledad que puede darse aún en medio del rumor y del bullicio, y que florece bajo la música que se escucha atentamente. Es el silencio que acalla el rumor interior de la psique y el continuo hablar de ese personaje que llevamos dentro y que la exterioridad ha ido formando a su imagen y semejanza. Banal, discutidor, contestatario, el que tiene razón sin descanso, capaz de hacerla valer sin tregua frente a algo y a solas frente a nada, guardián del yo socializado y, sobre todo, de eso que se llama personalidad, el que no puede quedarse callado. Esto es María Zambrano. Es bastante curioso, ¿no? Y tan vigente. Sí, sí, claro. Bueno, tan vigente y también podría ser tan milenario, ¿no? Claro. Es tan trascendente en ese sentido. Digo, porque esto que estábamos hablando y que ella lo señala así directamente, ella considera que el silencio es eso que logra la música. No es solo una parte constitutiva de la música, sino quizá su finalidad más alta, digamos, su finalidad más interesante, según Zambrano. No, no, es decir, la capacidad de la música de acallar el rumor, dice ella, de esta personalidad forjada de manera superficial por la exterioridad, por la banal cotidianidad que compartimos todo. De esa voz del yo. Y que la música parece ser, según Zambrano, tiene esa virtud, esa potencia de lograr acallar esas voces, acallarnos este ímpetu que tenemos. Me encanta la noción, María, genial. De silenciarnos, ¿no? Como este gran mérito de la música. Y es como si nos dijera de calmarnos, de hacernos encontrar la paz. La quietud, ¿no? La quietud. Podrías llamarle el silencio, la quietud o la paz. La paz. Y eso nos las da la nota dominante, me encantó. Nos da la paz. Eso nos acerca mucho al pensamiento oriental. Claro. Al budismo zen, por ejemplo. Que ellos, de algún modo, pensaban en esto, ¿no? Que la meditación, por ejemplo, que es esta práctica que se hacía en el budismo, en el hinduismo, que, de alguna manera, lo que persigue es esto, aquietar el espíritu, aquietar la psique, y en esa quietud, contemplar este... Me encanta decirles que si los spas y muchos yoguis, por quien tengo mucho, mucho respeto, descubrieron el canto gregoriano. Es una mina de oro. Es una mina de oro. Nada más necesitan descubrirlo. Es decir, todo el movimiento del New Age, que lleva 40, 50 años, con un éxito comercial tremendo, podría haberse encontrado nada más en las propiedades del canto gregoriano. Sí hay terapeutas que lo han dicho sea de paso, como el método Tomatis, que encontraron propiedades para hacer terapia con el canto gregoriano. ¿Sabes por qué? Porque observaron que no tenía la simetría rítmica, o de la música clásica o de la música comercial. Y es por eso por lo que tú pondrías música así como ambiental, o de una especie de flauta oriental, que te grabaron ahí en Spotify. No, pero pon gregoriano. La simetría de la pregunta y de la respuesta, que no tiene un compás uno, 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 está allí. Toda la música que te saca de esta expectativa de la música simétrica relaja la corteza prefrontal. Se dice que la corteza prefrontal está encargada de las expectativas. Entonces, pa, 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 la corteza prefrontal aprendió esto y necesita encontrar la confirmación al ritmo. ¿Y qué pasa si no necesitas encontrar ninguna confirmación a lo que sigue? Quizás puedas encontrar ese silencio del que habla María Zambrano. Por medio de esa música, que quizás sea la gran música, ¿no? Exacto. Es la que tiene esa potencia, ¿no? Y no me refiero a la música rítmica. La música rítmica efectivamente te hace bailar, te puede entretener, te puede divertir, puede llamar tu atención para portarte en un estado festivo. Claro que sí, pero quieres olvidarte de todo eso, de ti, no ocuparte de ti, sino olvidarte de ti. Es muy probablemente que tengas que olvidarte de todas tus expectativas. Hay grandes repertorios. Y nada más en lo clásico. De Biciclo quería ser en el impresionismo. Cuando está haciendo el retrato del mar, la siesta de un fauno, el impresionismo quiere negar el uno. Ya Beethoven estaba tratando de hacer negar el uno. En cuanto se estaba consolidando la orquesta sinfónica, en ese momento, ya para el Beethoven del final, es un Beethoven que está negando la simetría a sí mismo y los grandes compositores. Entonces, ahí Occidente y Oriente tenemos en la música universal... Los cuartetos, ¿no? Los últimos cuartetos. Ajá, los últimos. Son bastante difíciles de escuchar y de entender, de apreciar incluso, pero que sí persiguen esto, ¿no? Romper las reglas, por decirlo así. Sí. Y bueno, no se diga la música del siglo XX, pero bueno, eso es para otra charla en la que se busca a propósito. John Cage es uno de ellos, pero se buscan de diferentes maneras las asimetrías. Pero para seguir un poquito con esta cuestión del silencio, quisiera que leyeras esta cita de Paul Prudel. A ver, ¿qué te parece? A ver, a ver. Esta que está en la primera y la segunda línea. Para la filosofía del lejano oriente, ¿verdad? Es por el vacío que un vaso contiene. Que un laud suena. Que una rueda gira. Que un animal respira. Exactamente. Paul Prudel citado por Plurt, 1970. Una música de silencio. La idea de que el silencio es justo lo que posibilita la existencia de la música y por lo tanto también que la música nos emocione, nos eleve, que nos lleve a donde quiere llevarnos. Pero es un silencio activo, digamos, de los espectadores, que no solamente tienen que sentarse allí, sino que tienen que aquietarse en la medida de sus posibilidades. Fíjate que después de un concierto sales y dices, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde no haya ruido? O donde incluso no haya música, muy respetable. Pero nada valoro más que un lugar que no tiene... Entonces es difícil encontrar un lugar. Pero un poquito recuerdo esa calma que necesitas después de hacer música como para volverla... Como para limpiar el gusto, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Le digo, ¿le pueden bajar tantito? ¿Cuánto? Así poquito, como a cero. Como apagado. Ya me conocen, ya me conocen. Uy, ya vienes. Pero bueno, sí, el silencio es la mejor música. Bueno, es una manera de decirlo. Sí. Porque entonces la música está aquí adentro. Sí, sí. Y me gustaría también citar a este señor, que es quizá el compositor más interesante. Bueno, compositor, sí compone Barenboe, ¿no? Alguna cosa ha compuesto, pero creo que... Como músico, como director, pensador, pianista. Creo que algunos tangos tiene, creo recordar. Pero bueno, lo interesante de él, que es uno de los músicos más representativos de nuestra contemporaneidad. Sin duda, sin duda. Él tiene un canal de YouTube que les recomiendo mucho que sigan, por cierto. Ya no ha subido gran cosa, pero tiene muchos contenidos de valor ahí. Y lo curioso es que tiene un video bastante corto, cinco minutos en Beethoven, se llama este video. Y donde él se avienta ahí una idea tremendamente interesante, pero que no explora él mucho, simplemente nos la avienta, nos la deja para pensar. Y lo curioso es que él cita a dos grandes pianistas que le contaron a él cómo interpretar una sonata de Beethoven. Y uno de ellos es Edwin Fischer, que es un pianista suizo, que le decía que esta sonata de Beethoven, que es la Opus 10 número 3, el movimiento tercero, le decía que este era un gran ejemplo de cómo Beethoven usaba la comedia en la música. Y que este movimiento de esta sonata, pues era eso, un movimiento cómico que había que interpretarlo de una manera bastante específica para revelar su comicidad, por decirlo así. Entonces, esto resulta bastante paradójico porque otro gran pianista, otro gran maestro del piano, que es Claudia Rau, justamente sobre este mismo movimiento de esta sonata de Beethoven, le decía a Barenboin en una cena, dice él, después de un concierto justamente, que le dio toda una cátedra en esa cena, de cómo ese movimiento en especial era uno de los ejemplos más trágicos en la música de Beethoven, que representaba pues algo así como la muerte y la tragedia de cómo esas tres notas no llegan realmente a configurarse en una melodía y demás. Y pues en esta explicación de estos dos grandes maestros del piano, estos dos grandes músicos, lo utiliza Barenboin para ponernos el ejemplo de que tratar de explicar la música pura, que sería esta música que trataba de hacer Beethoven, a través de nuestras palabras, a través de nuestras emociones, no logra sino tan solo revelar cómo nos sentimos nosotros, pero no dice nada sobre la esencia de la música. Según Barenboin y según esta idea, lo que habría que hacer ante la música es escuchar, una escucha atenta y dejar que la música, que solo puede explicarse mediante el sonido, se muestre. Es decir, casi casi nos está diciendo Barenboin, ante la música es mejor callar, de alguna manera. Esa es una idea bastante paradójica porque pues casi casi la labor de los intérpretes pues sería simplemente limitarse a el sonido, digamos, no tratar de explicar o de interpretar la música. Sí, más que callar yo diría escuchar. Es decir, para comprender el sentido y la esencia de la música, se puede accesar mediante la única vía que es la escucha de la música. Se puede comentar de la música, pero nunca la palabra y el comentario van a recrear. O sea, la palabra no es la cosa. Bueno, pues eso también pasa en el lenguaje de la palabra humana, en la descripción. Pasa que con la música es especialmente evanescente, la música, entonces resulta aún más difícil. Ahorita que te escuchaba estaba pensando que los dos maestros, tanto Fischer como Arrau, enormes, gigantes, escos, no, pianistas, estaban tratando no hablar de la música, sino de la intención de Beethoven. Claro. Al componer la música. Y es lo que, con lo que Barenboim, gigante, absoluto, para mí el mejor músico vivo sobre este planeta. Un saludo. Que escucha el orden del caos seguramente. Ojalá. He podido saludarlo dos, tres veces en mi vida. La última vez fue hace cinco años, brevemente en Berlí. Pero bueno, esa es otra historia. Creo que describe el intento por describir la intención de, en donde come y tragedia, bueno, de nuevo son los opuestos, etc. Pero no se está describiendo a la música, sino la intención del compositor. Para todo intérprete es bastante útil tratar de meterse en el cerebro del compositor, porque lo necesitas para vestir como actor el disfraz. También como, obviamente, como intérprete, que eres como director. Pero por el otro lado está el filósofo, está la esteta, que sí puede tratar de intentar, que puede intentar comentar la esencia de la música de acuerdo a cualidades universales, más allá de lo que el intérprete piense, e incluso de lo que el compositor. Sí, claro. Sí, porque ahí la obra ya es una cosa independiente. La obra de arte es eso, sí. Sin el compositor ya. Se puede explorar en ese terreno. Claro. Tú como el meneuta, bueno, puedes pasar ahí mucho. Pero se puede explorar en ese terreno. A mí lo fascinante es, yo creo, es tratar de ver por qué es gran música. Claro. Y por qué no muere. Por qué la gran música no muere. Por qué sigue vivo Beethoven. Si no tiene regalías en Spotify, si no tiene ni siquiera derechos de autor. Hay una industria alrededor de Beethoven, sí, hay una industria ahí de discos, lo que sea. Sí, sí, sí hay una industria. Pero no sigue vivo por esa industria. Por qué se sigue haciendo las orquetas sinfónicas. Por qué no muere. Eso y la gran música, los grandes compositores. Yo creo que tiene que ver con su trascendencia. Trasciende porque va más allá de su tiempo y de su espacio, de su siglo, de la Alemania, el siglo XIX, etcétera, etcétera. Trasciende eso. Ya no importa dónde fue compuesto, cuándo fue compuesto. La pregunta es por qué. ¿Por qué trasciende? ¿Qué tiene? Y ahí como que nos abocamos a una larga discusión sobre la manufactura en la que nos arriesgamos a entrar a términos técnicos y a lo mejor si comienzo a discutir con músicos y empezamos a hablar de las formas y los timbres y el contrapunto y la armonía y escucha estos procedimientos. Pero ahí está, y solo estamos hablando de la manufactura. Habría que ver a quién le habla, a qué ser, a qué espíritu universal, por qué es universal, por qué trasciende. Eso a mí me fascina y me tiene bastante... Contesternado. Pues sí, ocupado, ocupado porque me doy cuenta que me dedico a eso. Claro. Y me dedico a eso y no quiero dedicarme a otra cosa porque en cuanto me dedica a la música que no trasciende, yo ya no estoy satisfecho. Claro. Pues bueno, por desgracia se nos termina el tiempo. Pero Beto me entra siempre. Estoy muy contento, estoy muy agradecido con tu visita, te agradezco mucho Miguel y les agradezco mucho a los escuchas por escucharnos. Les pido que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, que nos sigan sintonizando a través de Radio Waz y que nos escuchen en los siguientes episodios. Muchas gracias. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.